Esta es la puya loca, cuido que te coge, cuido que te agarra, cuido que te coge, cuido que te agarra, cuido que te coge. Buenas noches, presidente, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, presidente, buenas noches, presidente, buenas noches, ¿cómo está? La raza del caramato lo ha venido a saludar, la raza del caramato lo ha venido a saludar. Ya viene el 20 de enero, a la fiesta de mi tele, y los palcos en cada nada, y una vez bailaba yo con mi novia en el callao, yo bailaba cerradito y ella bailaba pegao, yo apretaba la cintura y ella estaba entusiasmado. ¡Sigoya de chicha tengo al bautizo de María, con patata la permiso pero la tapa tan escondida! ¡Sigoya de chicha tengo al bautizo de María, con patata la permiso pero la tapa tan escondida! ¡Sigoya de chicha tengo al bautizo de María, con patata la permiso pero la tapa tan escondida! ¡Sigoya de chicha tengo al bautizo de María, con patata la permiso pero la tapa tan escondida! ¡Sigoya de chicha tengo al bautizo de María, con patata la permiso pero la tapa tan escondida! Bueno, y ese trencito que ruede, que salte, que brinque, que brinque, que brinque, que brinque, que brinque La mano arriba, la mano arriba, que guapone a gozar, la mano arriba, que guapone a gozar, sa, 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 sa ¡Arriba! 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 ¡Arriba!